Solo por el teléfono, pues nunca me amó Todo mi tiempo la pasé Porque este sí es un muy buen rollo Sonido Candela Salud Este tema se llama Adiós Tristeza Con mi canto yo le digo adiós a mi tristeza Hoy le grito en silencio esta triste canción Hace tiempo que la extraño y no puedo olvidar Este mundo de ilusión en el que soñé yo ¡Venga el sabor! ¡Qué rico! Con mi llanto yo le digo adiós a su recuerdo Gran dolor me dejó, pues nunca me amó Todo mi tiempo la pasé pensando solo en ella No le digan de mi vida ni de mi gran amor Y si mañana ella regresa sin mencionar mi nombre Tal vez habrá que para ella es mi triste canción Y si mañana ella regresa sin mencionar mi nombre Tal vez habrá que para ella es mi triste canción Esa es la gente de La Patoya Amigo de San Juan Con mi llanto yo le digo adiós a su recuerdo Gran dolor me dejó, pues nunca me amó Todo mi tiempo la pasé pensando siempre en ella No le digan de mi vida ni de mi gran amor Y si mañana ella regresa sin mencionar mi nombre Tal vez habrá que para ella es mi triste canción Y si mañana ella regresa sin mencionar mi nombre Tal vez habrá que para ella es mi triste canción Tal vez habrá que para ella es mi triste canción Amigos, hay otra Solo imaginación Solo imaginación Con nuestro amor La gente de Montecillo Como dice Ya se va el tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!